Toda la zona de playa, toda la zona turística que se vende así, que es lo que les gusta a los turistas. Los turistas, o sea, no vienen a descansar la mayoría. Eso, ¿a quién se le ocurrió? O sea, eso es absurdo pensar que los turistas vienen a Mazatlán a descansar. Si acaso una minoría, pero en su mayoría vienen a vivir la cultura, a vivir la fiesta, a jalar lavanda, a tomarse unas cervezas en el malecón. A eso viene la mayoría de personas. Porque claro, lavanda, lavanda nació en la calle, lavanda nació en lo público. Porque por ahí yo ya escuché como que en varias ocasiones, en algunos discursos de la gente que habla en contra, el tema de que, no, no, es que se necesita un lugar para que lavanda esté ahí, ok. ¿Y quién va a controlar ese lugar? ¿Quién va a poder tocar en ese lugar? O sea, yo lo que no quiero es que esto se convierta en un pretexto para privatizar lavanda, y que solo unos pocos se puedan beneficiar de lavanda poniendo sus reglas y que toque solamente tales y cuales personas, y acaparando todo lo que lavanda genera a nivel económico, a nivel social en la ciudad. Así que lavanda es del pueblo, nació en el pueblo, y es para el pueblo, en lo público pertenece lavanda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!